Música Esto es para el Combo TV Llegamos Estamos aquí Estamos aquí mi gente Esto es para el Combo TV Vamos a hacer cortes como Jay Como te fue el fin de semana Súper, súper Siempre en familia Tú sabes que lo mismo es compartir con mis hijos Nosotros estamos ya como que en otras etapas Tratando de mirar más allá cosas importantes Seguro, comer, mi familia Compartir Eso es lo más que hago A disfrutar de ellos Esta vida tú sabes que esto es Rapidita Así que hay que aprovechar De los momentos bonitos Y guardarlo en la mente Que eso es lo que se queda Y tú Cuéntame ¿Qué hiciste? Yo estuve también compartiendo este fin de semana En la iglesia Pasamos por cosas bastante fuertes en la iglesia Pero gracias a Dios Tuvimos la fortaleza del Señor Despedimos este fin de semana A una hermana de la iglesia A Blanquita Que la amamos mucho Y ya estamos contentos Porque sabemos que esta es la presencia del Señor Y nada Estuvimos compartiendo Los hermanos de la iglesia Y esa fue una de las razones Por las que nos reunimos Y ya tú sabes Blanquita Un par de cansa Y fortaleza la familia Fortaleza La familia Blanquita Oye Cuéntame Oye ¿Qué tenemos hoy? Dime Programazo Tenemos un menú Que yo no sé si esto va el tiempo hoy Pero aquí tú sabes que hacemos Lo que nos da la gana Allá te la ponen como que Unos minutos que tenemos O sea que Brandon Piensa que tiene el control del tiempo Pero en verdad esto es hasta que se acabe Sí, hasta que se acabe Brandon allá dice que no Y de Como un montón O sea que nosotros Atendemos el programa Y lo llevamos ¿Verdad? Poco a poco Que llegue Y a última hora Le cortamos tiempo a la voz Seguro aquí A nadie le gusta esa parte La voz eso Y ahora tiene la voz bochinchera Oye ahora ¿Cómo es eso? La voz ahora Tiene dos participaciones En el programa Yo tratando de sacarle El hombre se mete Como tú dices ¿Por qué tú dices Que él está aquí? Porque es amigo Él no es ¿Era? Está por ahí Anda por ahí Anda por ahí Sin micrófono Como quiera habla Sin micrófono Pero él habla como quiera Porque él es la voz La voz Bochinchera Y simplona Oye, oye Quiero hablar un poquito De Cuba Es preocupante ¿Verdad? Lo que está sucediendo Allá en Cuba Siempre Hay países como Cuba Que siempre viven En esa discordia En esa guerra Porque Nunca pueden ser libres Eso tiene que ser No sé cómo explicarlo Difícil Vivir ahí Porque tú dices Contra Ya estamos en el 2021 Y todavía Nosotros estamos aquí sometidos Por lo que diga el gobierno Sin uno expandirse Sin uno soñar ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo no El tema de política No tengo mucho conocimiento Pero la realidad es que No hay que tenerlo O sea Siempre hemos sabido Que A nivel político Cuba siempre Ha sido Otra historia La narrativa Que ha venido De toda la vida De Cuba A nivel político Pues Ha sido lamentable Obviamente no hemos estado Allí viviéndolo Pero conocemos Tenemos muchos amigos cubanos Hemos conocido Muchas personas Que han salido Del país de Cuba Y Pues Hemos visto Que 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 han tenido Ese Ese conflicto Y desde acá Desde Parcombo TV Pues Esperamos que pueda Cuba Por fin En su historia Tener este La condición política Y social Que merece Seguro que ya Ya está bueno Yo entiendo que ya Sí pero parece que se complicó Ahora bastante Porque Yo Lo que estaba viendo Oye de hecho Vi al No sé si es el presidente O Uno de los líderes Miguel Díaz El presidente El presidente Sí el presidente de Cuba En donde Está ahí Insta la gente A que salga a la calle A A pelear A pelear O sea O de alguna manera A enfrentarse A los mismos Compatriotas ¿Sabes? Que se formen En una guerra civil O algo así Es fuerte Es fuerte Estar viviendo ahí Tiene que ser Una cosa horrible La juventud Todo eso No sé Ya tiene que parar Ya Nuestro corazón Está con Nuestros hermanos cubanos Y que Y nada Confiar en Dios Dios es la única solución Para una situación como esta Para todas Pero para los cubanos De verdad Que se unan Un país que se unan No estén divididos Y Vamos para adelante Creo que tienen que encontrar Un sistema Político Que sea justo Para todos los sectores Esa es la única forma Bueno Aquí Para el Combo TV ¿Verdad? La realidad yo con ellos Y que todo salga bien Seguimos 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 Ey Esto es para el Combo TV Vamos ahora Como hay que cambiar de ambiente Este Vamos a Vamos a hablar Del pan de nosotros Que siempre usamos Por eso de esfuerzo Para rescate Sí El Conejo Conejo malo Que siempre está haciendo De las redes ¿Qué está haciendo? Pues sacó Un temita nuevo Ahí se llama Museo De museo Museo Yo creo que está producido Por Tiny Este Y ya está Ya tú sabes Número uno Tú sabes todo lo que Él tira Pero si no me equivoco Esa es la canción Para Para la película Fast Force Sí La nueve Ese Es uno de los temas De la película Así que Bad Bunny Tú sabes Me la vamos a extender Porque qué más vamos a decir No porque sigue haciendo cosas Vamos a seguir hablando de él Todo el tiempo está O sea Todo el tiempo está En una historia Involucrado Y de verdad Que eso es admirable De Bad Bunny Y lo vi Lo vi En par de fotos Con el mejor jugador De baloncesto del mundo Estuvo con Estefan Curry Me dijeron En estos días ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo De él? Estefan Curry El Lebron James ¿Papá? Entonces no Dime Yo no sé si la bola La bola Pero los premios De ESPN Dieron a Estefan Curry El mejor jugador Del mundo No estoy diciendo yo Tú sabes que no es Curry Oye Pero no lo estoy diciendo yo Lo dijo ESPN Pero yo lo que te estoy diciendo Que él andaba O anda en Puerto Rico Con el mejor Curry no está en Puerto Rico El que está en Lebron Está aquí Está aquí Él me habló conmigo Y me dijo ¿Dónde está? Oye Está aquí Yo le dije Oye Heidel Yo Bueno No soy Heidel ¿No? Soy Razonable Razonable Exacto Esa palabra No va contigo No creo que es el mejor Porque él no es el mejor en nada Es el mejor Ofensivamente No Es el mejor defensivamente No Es el mejor en tapones No Es el mejor en estilo No Pero si él está en todo eso Pero él no es el mejor en nada Ah no No Si tú lo dices Él es el mejor jugador ofensivo de la liga Si No lo defiende papá Yo creo que el mejor jugador ofensivo Es el que ganó el premio Ah De más puntos Ahí va En toda la temporada Ahí va Su nombre es Esteban Curry De toda alta Puerto Rico Mira le abro la línea a la voz No 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 Está ahí nervioso No 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 Algo rápido Algo rápido Le vas a decidir Déjame Déjame abrirle Déjame abrirle Espérate Tira algo ahí 16 de julio La película Por si acaso Space Jam Ay ¿Qué película de qué? La película Con el mejor Space Jam Sí La más esperada De Ron James La más esperada Y Mira Mira yo te estoy hablando hoy aquí Hoy martes 13 A que la ve A que va con los nenes Piratea No va La piratea La voy a ver Piratea Señor Dile Pero si en esta ocasión Apoyando la piratería Aquí para el combo TV ¿Qué es eso? No es que yo no quiero No, no, no No voy a apagar esa tarjeta Vamos a apagar ya la voz Oye Tú no puedes promocionar La piratería aquí Caballo Aquí somos pinos Todo es Es que oye Mira lo que me hace hacer Mira, mira Pero apaga el celular Tú entras al estudio Aquí se El celular dice ahí en la entrada Vibran Exacto Y tú Uno de los conductores del programa Yo no voy a poder editar Mandar a aplicar esta parte Porque me he comprometido No, hay que borrarla Porque Se quita Sí Porque está mal Primero deja el teléfono prendido Segundo Apoya la piratería Y tercero Dice que Currie En Puerto Rico Y el Lebron No, no Dice que Currie es el mejor Porque tú dijiste El mejor anda con Barbón Sí Pues entonces Tienes que ser este Vamos, vamos Vamos a cambiar Porque te digo Lebron Y tan rápido te pones nervioso Oye Barbón sigue haciendo Lo que da la gana Con el nuevo tema Y de la película Mira, pero no solamente Hizo eso De ese tema También hizo algo Con 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 Sech Sí, con Sech Se montó en el En el tema de Mora Volando Yo no Entiendo que se llama Volando Así que Se montó ahí Y tiraron fuerte Sech y Barbón Y le dieron ahí Un A Mora Para que Ya tú sabes Muchos talentos Sabemos que Aparte ya de Barbón Y que no hay nada Que añadirle Pero Sech Es uno de los artistas Que A nivel de combinación Con otros artistas Que tienen otros Estudios Prácticamente Es el El complemento Perfecto De una canción Tiene ese toque Y hablando de Sech ¿Qué más hizo Sech? Creo que también hizo El de 9-11 Con Jake Cortez Y lo hizo el mismo día Que el remix de Volando ¿El mismo día? ¿El mismo día? Aquí Sech Estos tipos Se juntó con Barbón Y dijo Ay, pues yo hago lo que me da la gana también Y tiró dos remix Tiró 9-11 Con Jake Cortez Y tiró Volando con Con Mora y Barb Así que Oye Sech Está Está trabajando Está trabajando Está en la plataforma Está trabajando Está trimeando Está trimeando Felicidades a A Sech Y a la gente de Oye Felicidades a Sech Y a la gente de Panamá Que están Están gozando Con Con este artista Seguro que sí Saluda a Sech Pero creo que mencionaste Jake Cortez Ajá Me dicen que está por ahí En una candela En un Está guayando Con otro artista Sí, me enteré Que está Guayando con Raúl Esto Para mí Que ellos quieren Dejarle saber a su público Que es el número uno Bueno Ellos dos están En un buen momento Porque están con eso Explícame No sé Tú sabes que siempre Hay el pi Que está en la Tú Mira Oye Mi amigo Pero Ten cuidado Que vas a decir Más Más que tú ¿Cómo se dice? Ten cuidado Que vas a decir Tú Tú sabes Lo que es El pique En el género Porque tú Guayaste con varias personas Pero serio Bueno Sí ¿Verdad que decir? Que te gustaba A ti te gustaba La candela Bueno No es que me gustaba Es que me tocaba Que te tocaba Oye Si yo te conozco A ti Tú siempre estabas En la candela Porque me tocaba Ah Te tocaba De hecho De ese tipo De uno De los problemas Más fuertes Que tuve Y que Tuvo un desenlace Ayer Vamos a hablar Más adelante Pero terminando Con esto De Rau Y J.Cortez Bueno Pero es en serio Porque acuérdate Que lo mismo Hicieron Nicky Jan Y el Alfa Que se pusieron Ahí a Frontier Que es cierto Y después Hay una canción Que iban a sacar Juntos Ya yo Yo Personalmente Ya yo no creo mucho En esto Porque esto es más Marketing ¿Verdad? Aunque los dos Están a un nivel bueno Y pueden guayar de verdad Pero yo entiendo Que no le conviene No, no Como que no Es atípico Como que no Pero si Si surgiera Bueno Si de verdad Fuera algo Que fuera a pasar Yo ¿A quién tú vas? Yo en verdad Yo voy a Rau Yo voy a Rau Yo voy a J.Cortez Chicos Te voy a hacer una pregunta Lo puede pasear Te voy a hacer una pregunta Lo puede pasear Así que Oye me gusta Rau También pero Si se enfrentan J.Cortez Lo va a bajar Si yo ahora mismo Hubiera dicho En este enfrentamiento Yo voy a J.Cortez ¿Qué te vas a decir? Voy a Rau No la voz Vamos a apostar La voz está por ahí Él va a ir Espérate Él no sabe Lo que está pasando Él no sabe Lo que está pasando Espérate Vamos a abrirle aquí Estamos hablando De la guayadera Que hay con J.Cortez Y Rau ¿Verdad? Y aquí Yo voy a A uno de ellos Y hoy va a otro De esa guayadera Que sea serio Porque esto está más Marketing últimamente Que sea serio Aquí en tu base Si es guayando De verdad J.Cortez Te lo dije J.Cortez Una bestia Lo va a partir En canto Y ahí va a salir Rau bailando Me partieron Tú sabes Sí pero no es porque Vártela a contraria a ti Es porque pienso Que la trayectoria Él es más escritor ¿Y qué sabes tú De eso chico? Sí Acuérdate que estamos Estamos metidos En el ambiente Y eso En el ambiente Oye Tú no conoces La voz Un tipo Que está en el ambiente Brother Tú Tú no respetas Los rancos Niña de esto Tú lo que Quieres estar Oye pero Tú no viste El post que Él le puso A Raúl Le puso Le puso Ahí mismo Las mismas Cancillas De él Él la ha escrito Ah pues Tú eres Tú eres De estos tipos Que siempre Están A favor Del jefe Tú sabes Que él es El jefe Aquí yo no soy jefe Ni en casa Soy jefe Oye pero Él Acuérdate Él es amigo Del jefe Él es amigo Del jefe Y tú ¿Entiendes? Ajá ¿O qué significa Que él va a querer Ser Simpatizar contigo? No es que Él es un hombre Inteligente ¿La voz? Sí Vamos a pagarle Vamos a pagarle Ya Te puede decir La voz Oye ya sabes Jay Cortez Lo que va al barrio Bueno vamos a ver Si se da Raúl Miente Dejen en los comentarios Sí A ver quién va Jay Y quién va Raúl Dejen en los comentarios Porque yo Yo espero que por lo menos Las personas que nos ven Pues alguien O sea o la mayoría Me apoyen Porque esta gente Siempre se están confabulando Para Para ir en contra De lo que yo digo Pero Ha hecho Raúl Que está enamorando Mujeres por ahí De a lo que Va a coger la chiva La vida Este ¿Qué más tenemos? Está bien Está bien Como que hace Para las nenas No está buceo Está buceo Pero guayando Jay Cortez Hablando de Como de De problemas ¿Qué fue lo que dijo Anuel en estos días? Tú sabes que a mí Le gusta la controversia Qué bueno que dijo Anuel dijo Que ya Que ya está bueno Que ya Hicieron lo que le dio La gana Que va para Para cantar Porque es que Él se cogió Un tiempo sabático Sí De hace tiempo No lo No lo veo Por ahí O sea que él estuvo Pero prendido Como Guau Como un año Prendido Que no paraba De las redes Ahí Y últimamente Yo no lo veo Y ahora dice Que Se acabó Para todo el mundo Parece que viene Con algo nuevo Y Anuel ¿Verdad? Siempre se la vamos a dar Porque tiene Tiene mucho talento Y lo que tira Siempre La gente lo apoya Yo estoy de acuerdo En esa manera De De anunciar Que viene Pero Hay mucha gente Que le gusta Seguro Le gusta eso Acuérdate que aquí Todo el mundo está guayando Y hablando de guayar Hay un Hay un El más que guay Aquí en este programa Que se pasa por ahí Viendo Revistas Y viendo Cosas de farándula Para estar Bochinchando En las barberías Porque ¿Por qué tú hablaste? Porque estaba hablando De la voz La voz bochinchera La voz bochinchera Vayan acá Pégate para acá La voz Oye pero La bruta Que tú quieras sacar la voz Y él tiene ahora Dos personajes Ahora tiene dos personajes Viene vestido De Adidas Como si fuera un títer De calle Seguro No te van a ver Si tú Tú estás aquí Nunca te hemos clicado En una foto Pero ¿Por qué tú le hablas? Tú le dices títeres Le dices bochinchero Déjalo quieto A que él haga su trabajo Juzguen ustedes Ahora viene la voz Y ustedes me dicen No pero Pero no es el segmento De la voz Es de la voz bochinchera De la voz bochinchera Si le digo bochinchero Me dicen que yo estoy mal ¿Y cómo es que tú le dices? La voz Bochinchera Mira Pero ¿Qué tú quieres Que la voz hable? No No es un segmento Quiero que me digan Opinión de qué pasó Con Déjame abrirla aquí Con Luyan Luyan Me dicen que se fue Pero Amor puro Y verdadero Pero Luyan Está enamorado Lo que pasó Él sabe todo Todo lo sabe Lo que pasó Que él subió Una foto en las redes Con su Con su novia Con su novia ¿Qué es? ¿Qué es la novia? No es Denis Quiñón Mira vamos a pagarle esto aquí A ver chicos Él no sabe nada Yo que le abro las puertas Para que él Él tenga ese minuto de fama Y tiene hace una porquería Ahí dice que es Denis Y es Zuleika Rivera Mira a mí Zuleika vos Es Zuleika Y felicitamos a Zuleika Y a Luyan Que ya Públicamente Pues ya hicieron Oficial su no marzo Y nada No va a salir más ¿Ah? Este no va a salir más No hay que ser Que corta Ese segmento No me gusta Oye Felicidades a Luyan Y a Zuleika Que verdad Que sea para bien Y que estén enamorados Si el amor es bufiado Está bien Eran solteros Y ahora están juntos Juntos Está bien Oye ¿Qué más? Vamos a darle Oye La voz La voz viene por ahí La voz La voz La voz Pero antes ¿Qué querías decir? Oye Es que ya me desanimé Cuando fuiste No iba a hablarlo Toma Toma El encuentro que estuve Este fin de semana ¿Con quién? Eh Me encontré con mi hermanito Héctor Legado Con Héctor Con Héctor Con Héctor De verdad Que fue una Una experiencia Bien 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 Especial Ya que Tú sabías Que Tiempo atrás Pues Estor y yo Tuvimos Problemas Cuando iba Estabas diciendo ahorita Que yo Que si me Guayaba Que si me Sabemos lo tuyo Acuérdate yo estaba allí contigo En los paris A mí no me encantaba Me tocaba O sea Héctor Tú sabes Que con el combo 70 Y toda esa película Pues yo no era muy O sea Eso no me agradaba mucho Y O puse un poco de resistencia Y tuvimos Ciertas situaciones Pero Cuento esto Porque Todo el mundo sabe Que él es un siervo Del señor Muchos ya saben Que yo también Le estoy sirviendo al señor Este Y lo digo Porque Tuvimos un encuentro De mucho tiempo Que no nos veíamos Y Nos encontramos Un poco de comida En Guaynabo Y entonces Mi pastor Que es quien lo ve Que ando con el pastor Ya me he pasado con mi pastor Ay no Andar con Entonces Mi pastor Lo alcanza a ver Pero es mi esposa Que dice Ah pues déjame ir donde él Porque Y yo estaba así Como que no No sabía Cómo reaccionar Cuando ella le dice eso Pues él automáticamente Fue hacia donde yo estaba Y Sin hablar Lo primero que hicimos fue Nos dimos un abrazo Y empezó a decirme Perdóname Eras la persona Que me faltaba Por pedirle perdón De todas las cosas Que hice Mal en el pasado Y que bueno que te encontré Porque ayer mismo Precisamente Me llegó una foto tuya Donde decía Que tú habías aceptado a Cristo Y yo no lo sabía Y entonces En ese momento Yo le dije Mira Perdóname también Tú a mí Fui muy ignorante Cosas que pasaron Que no debieron pasar Y nada Te digo esto Porque Aparte de que es bueno Que la gente sepa también Este De cómo el señor Trabaja con uno De cómo el señor Orquestra las cosas Para que pasen Héctor y yo Dos artistas Que logramos muchas cosas En la música Pero nunca tuvimos La capacidad Para poder Resolver ese problema Sino que involucramos Otras personas Una que él se metió El otro vino Y amenazó Ay ya que es cierto A mí me prendieron Como doce personas En una discoteca ¿Me prendieron oye? Yo sí me dieron Una prendida Pero salvaje Y yo andaba por ahí Con otros Buscándolo a él O sea Fue una cosa Que a veces la gente Nos admira como artistas Pero nosotros no sabemos Cómo resolver situaciones Vino Dios Y lo resolvió En un minuto Lo puso él en un sitio A mí en el mismo sitio Y llegó el perdón O sea Qué bueno Qué bueno Le digo esto a las personas Para que creemos conciencia Cuando Vayamos a resolver conflictos Vayamos a Dios Consultemos con el Señor Y él nos va a dar Esa respuesta Y casi siempre La herramienta que nos da Es el perdón El perdón Casi siempre Resolve todo Y aunque nos venden Que es una idea Como que tú te humillas Cuando pudieras Como débil Como si fueras débil No El perdón es algo Que rompe cadena El perdón es algo Que te libera Así que A la voz Nunca le voy a pedir perdón Pero Este Oye Oye Qué pasa No te desfías El tema Que ibas bien Ibas bien Nada Solamente Quiero que la gente Tome conciencia De que De que Cuando tengas Conflictos Cuando tengas Personas del pasado Que Te hicieron daño O hiciste daño Siempre pedir perdón O perdonar Es la respuesta Oye Gracias por esas palabras Oye Saluda a Héctor Delgado Allá Héctor Delgado Que Pendiente Que quedamos ayer En comunicarme Y eso Vamos a ver Que el Señor Quiere también De De esta nueva Faceta De nuestras vidas En algún momento Cuando tú estabas ¿Verdad? En la música Y él ¿Cantaron juntos O nunca cantaron juntos? Yo No Cantamos en En disco Pero no tú Con él Nunca cantamos juntos Nunca Cantamos en canciones De Como si fuera Gálgola Que cantaba un montón De personas Exacto Así Pero En la misma canción No Yo hubiera sido buena Vamos a ver Si el pelado De la historia En esta nueva faceta Este Cristiana Que estamos los dos viviendo Pues Es casi seguro Que vamos a hablar Para hacer algo Pues hay que entrevistarlo Aquí en Parcombo Vamos a también Invitarlo Parcombo Oye Esto es Parcombo TV Así que No te despegues Aquí Que viene La boca De regreso Parcombo Parcombo TV Parcombo TV Oye Mi gente Estamos Esprenando Oye No hemos hablado Estamos Esprenando Escena Grafiano No te despegues Mira esto Parcombo TV Parcombo TV Parcombo TV No te despegues No te despegues Compártelo Compártelo Te veo Más negro Me veo mal No te ves mal Te ves más negro Oye Vamos a anunciar Los auspiciadores Que no se nos quede ¿Verdad? Oye La gente que hace Que funcione esto Vamos allá Saludo a A Rocky Allá en Rocky Payne Rocky Payne Cualquier daño De tu vehículo Ojalá Tería pintura Ojalá Tería pintura Allá Rocky Payne Oye Gente que anda por ahí Con los carros Estoy chocado todavía En el 2021 No, no, no Los carros tienen que estar Bonitos A Rocky Rocky Payne Allá Omar Saludo a Taller Dipo Allá en San Lorenzo Saludo al Capi Ariel Seda Allá que Una goma Una llanta Como se llame Se te explota Allí están ellos Para solucionar Tu problema Y ponerte una gomita Nueva A buen precio Así que por ahí Hay unos careros Ellos tienen buenos precios Hay una gente Que te la venden Ni que neva Con los chicos Que son Son diocentas vueltas Recapi Oh Allá en San Lorenzo Donde el Capi Que tienen las mejores comas A mejor precio Saludo a Oye Miranda Trampo Todo lo que tengas Que enviar De Orlando Hacia acá Ellos no te cobran El FIT No te cobran Todo lo que cobran Los demás No te cobran Y te traen Tu mercancía segura Acá a Puerto Rico Miranda Trampo Saludo a Manny Oye Saludo a la 30 Inc La 30 Inc Donde están los Los artistas Y los palos Más duros Saludo a la máscara Que tiene Está encendido Con el ticto Ese que tiene El challenge La máscara Hemos hecho el challenge Así que Búscate a la gente De la máscara Que está allá atrás A la visita Que nos diga cuándo Para hacer el challenge La visita La visita Veniente a la visita Vamos a organizarnos Para hacer este challenge Seguro Hemos que hacerlo Bien chévere Bien hecho Para que la gente vacile Oye También Gracias a la gente De Laboratorio Clínico Teresita Que quiere hacerte La prueba de COVID O cualquier estudio Allí están Para servir De Laboratorio Clínico Teresita En Bayamón Vega Alta Y Cataño Así que Gracias A los auspiciadores La gente De la 30 Inc Oye Y ya que mencionamos A la visita Que bien yo me llevo Con David Este muchacho Este Lo conozco De mucho tiempo Y de verdad Que lo aprecio mucho Oye Y en la logística De la 30 Inc Se está matando Es de los que hace Que funcione Todo el mundo sabe Que cuando se llama Se trata de grabar voces La 30 Inc Es Lo mejor que hay En el momento Y parte De lo que hace Que funcione Este muchacho Así que Te amamos mucho Desde acá Y comunícate Para el chale Esto es para el combo TV Ahora El segmento Que a ti te gusta Oye Menciónalo tú Que a ti te gusta Eso Hablando de alguien Tan agradable Como Davidcito Y tengo que hablar De este tipo ¿Tan qué? Tan desagradable La voz Simple o nada Dímelo la voz ¿Qué es lo que hay? Ay mi gente Oye bendiciones Mira, mira ¿Tú viste la voz? Que tiene micrófono nuevo Es amigo del dueño Estoy diciendo Yo me lo meto Como ellos Tiene uno mejor que nosotros Tiene uno mejor Le fueron y le buscaron Uno con un estado Más angustiado Mejor que el de nosotros No estamos fáciles No estamos fáciles Algo está pasando aquí A mí lo que me gusta Es que se viste la vida Para que nadie lo vea Chicos Ahora Ven 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 Ahora Ven un poquito Más simple Viene más bonito Que nosotros Saludos muchachos Bendiciones Oye Estoy bien contento ¿Verdad? Y aunque no muy contento Que digamos Pero oye Apoya a mi gente de Cuba Hermanitos de Cuba Que están pasando Por unos momentos difíciles Y oye Están tratando ¿Verdad? De levantarse Y eso No hay medicina Hay muchos abusos Que están pasando Pero oye Vamos para encima Ayúdame con eso SOS Cuba ¿Verdad? En las redes Por favor Que llega la voz No pares de regalar esa voz Por favor Vamos a las notitas ¿Verdad? De nosotros ¿Verdad? Oye Quiero felicitar Primero que nada A mi gente de Argentina Ganaron ¡Oh! Por fin Va a ser el mejor del mundo Ganaron a Brasil ¿Verdad? Aunque Messi Aunque Messi No fue el del gol ¿Verdad? Pero él Él es el corazón De ese tipo Fue uno de los Fue el más valioso ¿Verdad? Pero Pero Di María Fue el que entonces El gol Sacó la cara ahí ¿Verdad? Y ganaron uno a cero Uno a cero Así que felicitaciones ¿Verdad? A toda la gente de Argentina ¿Verdad? Gloriosa Se de ese triunfo Italia También ganó ¿Verdad? En lo que es el Euro 2020 Así que Fue un juego empate Pero por gol Se fueron tres a dos Y lograron ganar Italia La gente de Italia También felicitaciones Cuando tú dices empate Es cuando Queda empate Y dan las patas Se van a dar los penales Que van las patas Como cinco De los del equipo Patean Y después los otros Y el más que meta Gol Se gana ¿Verdad? Se esperaba que England ¿Verdad? Ganara Pero Oye No pudieron golear eso Y fue un juego interesante De verdad Cuando se van así A eso A los últimos ¿Cómo se llama eso? Penalti ¿No? Sí Sí Los penaltis No Tú dices Cuando se queden empate Y van a las patadas Para meterle el gol Van como cinco No Porque penalti es cuando No Penalti es cuando hay una falta Cuando hay una falta Pero eso es Es por gol De cinco jugadores Es como de cinco ¿Verdad? Más que meta Eso está brutal Sí Ahí el que tiene que brillar Es el portero La tensión máxima de ese deporte La tensión máxima de ese deporte Es que te quedes empate Y te vayas a eso Eso está fuerte El portero Es el que ahí está muerto Ahí donde el portero Es el que decide ¿Se crece o lo linchan? Sí, el que decide la suerte Del equipo Wow Felicitaciones a la gente de Italia Oye, entre otras cosas ¿Verdad? El juego de estrellas Es hoy a las siete y media De las grandes ligas Pero lo interesante de esto Es que hubo el juego El domingo De las estrellas Que casi siempre visitan Los que son algunos artistas ¿Verdad? Entre ellos estuvo Anuel Jacob y el Alfa Que es un juego de softball ¿Verdad? De la amistad Pero estuvo lo más interesante Bueno, bueno Bien entretenido Y eso Como siempre Pues ya tú sabes La pasaron bien Los muchachos Y eso Así que Felicitaciones a ellos ¿Verdad? Que son los más trending Uno de los artistas Que están más trending Ahora mismo Claro Así que En otras notas de eso Yadiel Recuerda que la semana pasada Le había comentado Que lo invitaron Para el juego de estrellas Y el de nego Creo que No quiere jugar Quería cogerse Esos días libres Para su salud ¿Verdad? Y salud física y mental Que es bien importante ahora Correa es el único borico Que va a estar jugando En el juego de estrellas Yo pensé que no iba a jugar Correa Porque había dicho Que iba a estar con la Familia O con la esposa Que iba a descansar Pero no Es el único momento Que entonces Y creo que entonces ¿Verdad? Para el Combo TV Estuvo el sábado En el juego Que Yadiel Yadiel Verdad Es uno de los dueños Del equipo Así que es el dueño Oficial del equipo Y entonces Por ahí Tuvimos a Chemón Por ahí Dime Cuéntame Chemón ¿Qué pasó por ahí? Oye La pasamos súper bien Y gracias a los vaqueros ¿Verdad? Que nos abrieron las puertas Y pudimos ver Antes que todo el mundo La pantalla Estuvimos allí con Con Mojica Estuvimos con él allí Entrevistándola Así que La pasamos bien Pero oye Y ganamos Para que sepan Le ganamos a Santurce Y allí estaba El Varea llorando Pero eso te lo dejo a ti Eso te lo dejo a ti ¿Flo Lebrón? ¿Flo Lebrón? No Oye Oye Varea es de los míos Pero cuando se enfrenta A Bayamón Pues Quebré con eso Perdió con castigo Seguro Estaba llorando Lo que pasa es que Me enteré que Lebrón Yen anda aquí En Puerto Rico La bestia Lo que trajo Fue una lloradera Que hasta Vareta Llorando Es Heidel el mayor De Lebrón Si está por ahí Creo que está No pero oye Si es contra Bayamón Que llore Que llore Porque nosotros Somos vaqueros de Bayamón Yo lo quiero mucho Varea Pero con Bayamón No se mete No con Bayamón No se puede Por ahí Con varios artistas Lo vi que estaba Con Ozuna por ahí Tiró una foto con Ozuna Pero después Creo que el que subió La foto oficial Fue Lebrón con Bad Bunny Papá Digo no es controversia ¿Verdad? Nada de eso No Bueno yo no voy a decir Marnal No que nos digan Marnal Yo quisiera Como él está en Puerto Rico Que salieran Los días que les fui hoy Y cuando salieran Por esa puerta Que esté al frente El Lebrón A ver tu cara A ver que tú vas a hacer Nada 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 Va a empezar Lo que saludarlo Un abrazo Un abrazo ¿Tú crees que hay un abrazo? ¿Tú crees que hay un abrazo? Chico va a abrir abrazos Besos Fotos Ay bendito Va a traer A Yo lo más que le puedo decir Mira este Dile a Stephen Curry Es verdad que es Muy buen Muy buen Oye Tú no vas a decir eso Cuando tú ves ese tipo de frente Tú vas a ir Papi Lebrón Qué bueno conocer Y una lágrima de emoción Seguro Bayonalito Oye Ya que Baloncesto No sé si vieron el juego De Perdón De Giannis jugando Ganaron Sí ganaron Tenían que ganar Lograron ganar Pero Giannis Los tiene de hijos Llevado juego Buenísimo Ha metido ochenta y pico De puntos Fue una victoria contundente Sí de una peda 120 120 a 100 42 puntos 13 rebote Y 6 asistencias Chris Paul Se quedaron ahí Porque De verdad Estaban bien desconcentraditos No sé qué pasaba 19 puntos 9 asistencias Chris Paul Buckle 10 puntos 6 rebote Y 2 asistencias Lo valdearon La diferencia La viste ahí Lo valdearon Lo valdearon Sin embargo True Holiday Que no estaba jugando así Como 20 puntos Y 9 asistencias Y Middleton La diferencia Que si él está jugando Se nota 18 puntos 7 rebotes Y 6 asistencias O sea que Vamos a hacer falta siempre Pero yo creo que La diferencia Más clara Es que ellos Sacaron de juego A DeAndy Ayrton Y al sacar A DeAndy Ayrton De juego Sufre mucho Demasiado 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 Sí Porque ahora Yo creo que La estrategia Que ellos van a Atraer Es meterle en falta Temprano A Ayrton Entonces Yannis Es un tipo Que si tú Lo vas a guardiar Le vas a dar Mucho pavo Sí Pero Oye Tú no Puedes mover Esa Eso Allá abajo O Van a Hay que decir Una de dos cosas O le abre A aquel hombre Tigre Y te puede meter 40 O lo vas a intentar El guardia Y te va a sacar Por el favo Y te va a meter 40 Sí Pero sin embargo No sé si te fijaste Tampoco Forzó Mucho la jugada ¿Quién? Yannis Tampoco forzó Mucha jugada Como hace en otros juegos Si no hubieron Más la bola Buscaron Donde estaba El tío Es que tiene Porque ya lo tienen Leído Claro Y es muy bueno Pero lo tienen Leído Muy bueno Y finales Porque yo dije Si se van a 3-0 No, no No sirve No sirve Mañana Mañana miércoles De juego ¿Verdad? Recordando Que claro está Phoenix todavía Está en la delantera Así que va a ser Un juego interesante Si se empata Mañana Entonces cambia La narrativa Se pone 2-2 Buenísimo Pero nosotros Hicimos aquí Una apuesta Claro que sí Una apuesta Pero nunca Yo espero que la honren ¿Cuál era? ¿La apuntaron por ahí? El Challenge No, esos son De 10 push-ups Son push-ups Son 10 o 20 Que se vean en las cámaras 10 push-ups No, 10 No, 20 20 Vamos a darle 20 Apunta, apunta allá atrás Si gana Phoenix Yo hago los 20 push-ups Si gana Milwaukee Ustedes dos Hacen los push-ups ¿Los dos? Los dos 10 y 10 No, no 20 y 20 20 y 20 Negocio Negocio al hombre ¿Por qué no los hace hoy? Para allá Si vas a perder No, tranquilo Si yo vengo de ganar el juego A 2-1 Acuérdate Porque como ustedes Siempre están juntitos En todas las decisiones Siempre Siempre Oye, en otras cositas interesantes Le había dicho ¿Había dicho ya alguna? Manny Pacquiao ¿Se acuerdan? Con Spencer La fecha es el 21 de agosto Esa pelea va a estar interesante Va a estar buena Pacquiao le queda, ¿verdad? O ya está viejo Bueno, yo admiro a Manny Pacquiao Porque es que a él no le importa Si le queda Él va con el ¿Quién es el mejor aquí? Tú, ven Él va para encima Vamos a ver Y no habla mucho El hombre no habla mucho No está peleando por ahí Con influencia Se trepa al pesaje Y después se trepa a Bendo Pum, vamos a tirar el puño No, Pacquiao está probado Para mí es Manny Y entonces En notas interesantes No sé si tuvieron la oportunidad De ver la gran pelea De McGregor y Dustin ¿Verdad? Wow Donde McGregor, ¿verdad? Pues hizo de sus estrategias De boconeo y mil cosas Y terminó con un tobillo Tibia, media partida Media, ¿tú viste la imagen? Exacto Partió bien partido Así que Dustin le ganó, ¿verdad? Es la tercera pelea Y yo creo que va a ser la última de ellos Porque yo creo que no tienen nada Posiblemente la última de McGregor Porque yo lo vi bien lastimado Ya ha perdido mucho Lleva muchas derrotas Ya ha perdido mucho No sé si viste el post Que puso Floyd Me igual se lo trivió, mano Sentado así en una silla Con la pierna partida La pierna partida Ahí en una silla ¿No viste eso? Sí, lo sí Me igual no sirve Me igual no puede estar hablando Si es lo que está esperando Con Influencer ¿Sabes? Sí, sí, sí Ven a bailar con los que son Deja estar, ¿sabes? Pelea con gente de verdad Con gente que vayan a presentarte Un problema Pero McGregor ya tiene que Ya tiene dinero Ya tiene que irse Ya vaciló ¿Para que vende? Sí, pero ya Se puede lastimar Yo creo que ya se lastimó Sí Él puede hacer otro deporte Puede hacer otro deporte Sí Pero ya UFC De anunciar Puede anunciar Puede anunciar Arbitro Pero UFC Ya le queda A Sebastián Que lo pueden matar allí Bueno Eso es práctica Lo que yo tengo muchachos Así que los felicito El escenario se ve bien ¿Verdad? Así que Gracias, gracias Talk to you later Te quiero hoy Y oíte Siempre La voz Nos vemos Amigos Te veo Los puchos Los puchos Esto es para el Combo TV Oye, gracias a la voz Vámonos al aire Porque me llamaron Tú no puedes hacer las cosas Con maldad Oye No, no Yo no puedo hacer nada Con maldad ¿Viste? Ahí me pillé Te pillé Te vas a aprovechar No, pero Pero como tú Dale, dale, dale Graba para que Para que me cojan ahí hablando No, pues Es verdad Es verdad Te pido perdón Perdonado Esto es para el Combo TV Para el Combo TV Oye, gracias a la voz Que tuvo Gracias a los piciadores También La Frenta Inc Laboratorios Clínico Teresita Teresita Tenemos también Al pana allá A Rocky A Rocky Rocky Payne De Ojalá Terri Pintura El hombre que está duro En las pinturas Oye, allá Taller Depot En San Lorenzo San Lorenzo Todo lo que tenga que ver Con goma Esa son la gente Que hay que llamar Y caballete De Florida para acá Miranda Transport Miranda Transport También Así que Esa es la gente Que hay que mencionar No la voz Es la gente Que hace que esto funcione Así que Gracias a todos Los piciadores Así que Esto es para el Combo TV Oye, ¿qué más queda ya? Nada Bueno, mi gente Esperen Ah, no te había hablado Que vamos a un día exclusivo Para hablar sobre Mi producción Cristiana Y aquí tenemos con nosotros A George George está por ahí ¿Verdad? ¿Están listos ya Para una entrevista? ¿Qué hace George? ¿Qué hace George? George canta George canta George tiene Música sacra Viene duro ¿Verdad? Vamos a estar Vamos a sacar otro día Para entrevistar a George Porque Mira, mira Se puede ¡Venga, mira! Deja que prenden Esa cámara ahí Ese botón rojo Que se pone ahí Y todo el mundo Que yo voy Para allá Para las cámaras Todo el mundo Bronca Todo el mundo Cuando se sientan aquí Dame break Así que Vamos a portarnos bien Hoy no lo vamos a traer aquí No, 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 chacho Tienes que grabarlo en tu casa Tienes que grabarlo en tu casa Primero Para que rompa el hielo Pronto de entrevista con George Saluda, George Mi gente Gracias por un día más Estar con nosotros Soportar la voz Soportarnos a nosotros también Y Esto es para el Combo TV Todos los martes Todos los martes Es un nuevo video nuevo Así que comparte los videos Dale like Dale a la campanita Suscríbete al canal Y vamos a seguir haciendo contenido Para ustedes Esto es para el Combo TV Gracias por el apoyo No te pegué